Hola que tal amigos de ujlacarta.com, yo soy Daniel y estoy aquí con Mauricio, nada más y nada menos el cantante de Bruces Ami ¿Qué tal Mauricio? ¿Todo bien o qué? Todo muy bien, un saludo a toda la people que está ahí conectada Mauricio, de Bruces Ami, una banda de reggae, de medallo para todo el mundo, casi 20 años de carrera Están presentando algo nuevo aquí, cuéntenos un poquito, ¿qué es lo nuevo de Bruces Ami? Bueno pues acabamos de sacar un nuevo disco que ya pueden encontrar en las plataformas digitales La que prefieran, Youtube, Spotify, Deezer, se llama Río Amar People, búsquenlo, disfrútenlo Y este sábado 30 de junio vamos a estar aquí, en este mismo escenario, en Casa Babylon, presentando este disco en vivo Mauricio, hablando un poquito de Río Amar, es un trabajo que viene como en capítulos Tiene como 4 capítulos, cuéntenos un poquito de dónde sale esa idea o por qué subirlo así Bueno fue el concepto a través del cual hicimos el disco, quisimos lanzarlo primero por las plataformas digitales Antes de sacarlo en el CD, en el formato físico, lo presentamos desde el año pasado capítulo por capítulo Cada capítulo tenía un concepto que tiene que ver con Río Amar, cada capítulo de 3 canciones Río Amar es como ese viaje de las montañas hasta el litoral que hace el río Usamos el agua como la expresión estética para escribir las canciones Y bueno, es como una similitud a lo que somos nosotros Nosotros somos de una ciudad que queda entre montañas, pero hacemos música del Caribe Ahí está nuestra música que llamamos Reggae Mestizo Y hablando también un poquito de esto, la música que hace de Bruces Ami, que no es solo cantarle al amor Y esto tiene también una canción, un FT con Afaz que se llama Vampiros Que es una vaina con una crítica social bien fuerte, un video también muy bonito, dónde hicieron esto Bueno, Afaz y yo somos vecinos, somos buenos amigos, queríamos hacer algo juntos hace rato Y hicimos esta canción, se llama Vampiros, es totalmente dedicada a esos políticos corruptos Y el video lo hicimos en un barrio que se llama Manrique En la zona nororiental de Medellín, con Ojo de Gato Films, que es de esa zona Y bueno, quisimos contar como una historia un poco de esa cadena corrupta que hay a veces en las ciudades Y con los políticos Y pues bueno, hoy estamos aquí precisamente en Casa Babilón Porque el 30 de este mes, ya esta semana, están ustedes aquí también presentando el Río Amar Entonces Mauricio, por favor, invite a la gente de Bogotá a la carta.com Que no se pierda este super evento Bueno people, ya pueden adquirir la boleta junto con el CD Aquí en Casa Babilón, atienden de 10 de la mañana a 8 de la noche, cualquier día de la semana Y los espero este sábado, 30 de junio, de Bruces a mí, con todo el poder del reggae mestizo en vivo Por acá nos vemos people, gracias Ya lo saben gente de Bogotá a la carta.com De Río Amar, de Bruces a mí, está por aquí el 30 de junio No se lo pueden perder en Casa Babilón Y recuerden que este evento y todos los eventos que están en Bogotá Solo están aquí en Bogotá a la carta.com Chao